Voy a hacer, a enseñaros mi técnica cuando subo pendientes así tan inclinadas, hago 50 pasos, así a buen ritmo, sabéis que sufras, que cueste. Y luego otros 50, voy recuperando y recupero medio minuto parado y así sucesivamente, a veces los cuento, a veces no, a veces como ahora que estoy subiendo y no sé cuántos voy. Pero vamos, el paso este, progresivo y bien, que rompas a sudar, como yo, que ya llevo un rato, me sobra todo. Y hay batalla y hay arrio, tengo que subir hasta ahí, mira el mini naranjo. Nada, sigo este paso, 50, y ahora por ejemplo, ya cambio y voy 50, así, despacio, recuperando. Pero sigo avanzando, recupero unos 50, despacio, pero sin parar, a menos ritmo que antes. Respirando sin hablar, es importante, pero claro, ya no puedo, hacer las dos cosas. Y ya eso, pues nada, cuando llega otros 50 a este ritmillo, pues eso, paramos lo necesario. Si encima tienes una roquita de esta índole, puedes hasta sentarte 30 segunditos, un minuto, contemplar las vistas. Y allá vemos un pueblo ahí. Y ya a la meseta. Mira, 1800 hay un poco de nieve, ahí se ve. Pero vamos, que estamos más secos que ningún invierno, y eso que nevó al principio.